Música Ni siquiera me detuve a ver la hora Cuando tu aurora se metió en mi mente soñadora Nuevo Cora, quien te llora, quien te adora, quien de pronto se evapora Una nueva vida, una historia, alguien que me enamora Te imaginé pero no te buscaba porque sabía que algún día llegarías Lentamente apareciste cuando yo te pensaba todo el día Paso a paso te conté como soy, como me comporto Sin imaginarme que el espacio-tiempo fue tan corto La persona indicada cuando el mundo se cayó Cuando te vi prometí que en tu vida iba a estar yo Mi corazón cayó, mi mente se desmayó Lo más bello de mi mundo, la única que no falló Tus pupilas se mueven de un lado a otro rápido Mirándome de cerca, claridad, tu peso cálido Ya que al principio no pude mirarte Pero que bastó con suelo escucharte Y así es esta vida, y esta vida es para amarte Estés en donde estés, yo te esperaré Yo te buscaré, te dibujaré Por la que yo vivo, por la que yo respiro Estés en donde estés, yo te esperaré Yo te buscaré, te dibujaré Por la que yo vivo, por la que yo respiro No recuerdo la fecha exacta Pero si hoy que me haces falta Que te pongan falta, ven y salta Ahora eres más alta, tú me encantas Lo que más resalta es tu sonrisa No la escondas, paraliza La verdad me tranquiliza Todavía siento tu energía palpitando el pecho Eres un regalo, quizá por lo bueno que he hecho Por eso aprovecho esta canción Para decirte que mi vida será tuya Mientras no decidas irte Siete maravillas convertidas en lo más amable Hasta la fecha para mí sigues inalcanzable No soy sociable, pero siempre mi mente hace que hable Así llegaste en modo relación estable Va, una luz, una estrella que viene volando Bajito, no te desesperes Es ella diario, me lo repito Hasta el infinito Hasta donde quieras tú y yo Una vida y para amarte mil maneras Estés en donde estés Yo te esperaré Yo te buscaré Te dibujaré Por la que yo vivo Por la que yo respiro Estés en donde estés Yo te esperaré Yo te buscaré Te dibujaré Por la que yo vivo Por la que yo respiro Por la que yo vivo Por la que yo vivo Por la que yo vivo Gracias.